Que se haga canción la esencia que sos y que brilles Que caigas en Dios y que el primer sol te encandile No sé si está bien, no sé si está mal Decirte que el viento nos vendrá a gritar en la cara Que no somos nada Que se haga el temblor de lo que tenés para darme Que grites así mirando la luna a llover No sé si está bien, no sé si está mal Decirte que el grito se va a transformar en la historia Que cuentan tus pasos Que son los que cambian la tierra al pisar Que se haga canción la esencia que sos y que brilles Que caigas en Dios y que el primer sol te encandile No sé si está bien, no sé si está mal Decirte que el viento nos vendrá a gritar en la cara Que no somos nada Y que mañana serás menos que hoy Que se haga el temblor de lo que tenés para darme Que grites así mirando la luna a llover No sé si está bien, no sé si está mal Decirte que el grito se va a transformar en la historia Que cuentan tus pasos Que son los que cambian la tierra al pisar Que se haga canción la esencia que sos y que brilles Que caigas en Dios y que el primer sol te encandile No sé si está bien, no sé si está mal No sé si está mal Decirte que el viento nos vendrá a gritar en la cara Que no somos nada y que mañana serás menos que hoy Que se haga el temblor de lo que tenés para darme Que grites así mirando la luna a llover No sé si está bien, no sé si está mal Decirte que el grito se va a transformar en la historia Que cuentan tus pasos Que son los que cambian la tierra al pisar Que son los que cambian la tierra al pisar Que son los que cambian la tierra